Bueno, empezamos el revivio del vuelo Copa Erlen 150 de la ciudad de Panamá a la ciudad de Medellín. Por ahora todo en orden. Este es el destination de Medellín International Airport, José María, Córdoba. Estamos esperando una hora en flight. No need airport departure. Estamos casi listos. Bienvenidos a Copa Erlen. Probablemente ya está familiarizado con las nuevas normas de bioseguridad que hemos implementado para hacer de su exposición. La provincia de viaje la más segura. Ahora le invitamos a repasar las medidas de seguridad de este aeronave a través de un espectacular recorrido del Panamá que recordamos y el que pronto regresará. Bienvenidos a Copa Erlen. Probablemente estuviste aquí con las nuevas medidas de bioseguridad que hemos implementado para ofrecerles una experiencia segura de viajes. Ahora, invitamos a revisar las procedimientos de seguridad en este aeronave durante una viaje espectacular de Panamá que todos recuerden y regresaremos pronto. Regulaciones Panameñas e Internacionales que exiguen el uso de cinturón de seguridad. Al inclinarse la señal del cinturón de seguridad, abrochen insertando la punta de metal dentro de la hebilla y ajuste lo final convencido. Regulaciones Panameñas y Internacionales necesitan el uso de cinturón de seguridad. Cuando el cinturón se encuentre, abrochen el cinturón de seguridad, abrochen el cinturón de seguridad y abrochen el cinturón de seguridad. Para liberarlo, levanta la hebilla o presione el botón. El equipaje de mano debe ubicarse en los compartimientos superiores o debajo del asiento delantero. Carry-on bags should be placed in the overhead compartments or under the seat in front of you. Si se ilumina la señal de ajustarse a los cinturones, manténgase sentado con su cinturón ajustado hasta que se apague la señal. Si el cinturón de seguridad se quita, manténgase sentado con su cinturón de seguridad hasta que se apague la señal. Regulaciones nacionales e internacionales prohiben fumar a bordo. Los baños están equipados con detectores de humo. Está prohibido tocar, desconectar o destruir estos sistemas. Regulaciones nacionales y internacionales prohiben fumar a bordo. La Adventures are equipped with smoke detectors. And it is for a minute. La Universidad de San Diego La Universidad de San Diego Perception La Universidad de San Diego Etcouto Lormen ¡Suscríbete! 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 El Capitán ha encendido la señal de ajustarse los cinturones. Favor guardar debidamente sus aparatos electrónicos de dimensiones grandes, como computadoras puntátiles, en su equipaje de mano. Asegúrese que su cinturón esté abrochado y que el respaldar de su asiento y mesa de servicio esté en posición vertical. El Capitán ha cambiado todo el tiempo de pared. ¡Suscríbete! Previamente que sus equipos altítulos y o fuentes electrónicos, uñas puedan estar安全ementes sustentados en suotheque de desarrollo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Iscríbete! ¡Suscríbete! El el appointed por un sicurón, en todo tipo de muevas de cintura. Pienso que los傾es se conecten dólares en su condomin Acts de V�� ihr placas de siento que astral im� ό Exército en el nacido. y mesa de servicio en posición vertical. Trabajando en posición vertical. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. La Paz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!